Ay ya, amiga, o sea, en serio, tienes a muchísima gente alrededor, o sea, si sales positivo y tienes cáncer de mamá, bueno, o sea, yo te voy a apoyar, te lo juro, o sea, te acompaño a las quimioterapias, es más, te compro tu turbante cuando ya estés calva, y cuando seas un cadáver caminante así sin chichis y sin nada y todo mundo se burle de ti y sea horrible, yo te voy a defender. Gracias, amiga, pero ¿por qué a mí? Tan guapa, rica, simpática, optimista, amante de la humanidad, generosa y sobre todo buena católica, te hubiera pasado a ti que eres una golpa perdida, y si lo hubieran tenido como castigo divino, pero ¿por qué a mí? Por idiota, por eso, ¿cuántas veces te dije que te autoexploraras? A ver, ¿cuántas? Sí, pero las monjas de Regina dicen que eso es pecado. Claro que no, por favor, o sea, yo lo hago semanalmente y cuando no estoy segura pido ayuda, siempre hay voluntarios, siempre. Bueno, aquí están los resultados de la biopsia, ay, prométeme algo, que si tengo cáncer, no se lo vas a contar a nadie. Te lo juro por nuestra amistad. ¡Ay, no! ¡Júramelo por algo importante! Bueno, a ver, a ver, ya, ya sé, por las inversiones de mi papá en las Islas Caimán. Bueno. ¡Jimena! ¡Ay, qué hijo! ¡No mames! ¡No me muero! ¡No sé, güey! ¡No se puede entender nada! ¡Puro número! ¡Ya no hagas larga mi agonía! ¡Ándale, búscale, búscale! O sea, Jimena, no te vas a morir, o solamente tienes un error en la prótesis. ¡Yo no tengo prótesis! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Por favor! O sea, te conozco desde que eras niña y lo que no tenías eran chichis. ¿Ok? O sea, no te hagas... ¡Por favor! ¡Estoy insana! ¡Ah, sí! Pero ¿sabes qué? Por favor, o sea, de verdad, aquí dice que ya no uses brasier dos tallas más chicas que el tuyo, que se te van a gangrenar. ¿Sí? Así que ya deja de hacértela sexy y en serio usa brasier de tu talla, por favor, para que te vuelvan a tu lugar. Ok. Dios mío. ¡Ay, amiga! ¡Estoy feliz! ¡Qué más feliz! ¡Gracias!